muy buenas chiquitines vídeos a este nuevo vídeo vídeos a the faraway land juegos de supervivencia rpg comercio y agricultura tiene todo vale tiene todo pero sobre todo se centra mucho en la supervivencia vale estamos en un mundo de fantasía vale pero eso se centra en la supervivencia pero también la agricultura parece que puede cultivar un montón de cosas tiene que cuidar animales y demás o sea también la agricultura es un punto fuerte pero es un survival sobre todo y nada vamos a jugar en todos los idiomas está en un montón de idiomas entre ellos español y nada he jugado una horita para probarlo a ver más o menos como va para no tirarme de cabeza esto sin tener ni idea y está muy chulo de un muy buen juego me lo he pillado por unos 3 con 90 vale 3 euros con 90 pero juego vale 9 75 y está bastante bien era mucho positivo otra la gente le gusta mucho juego y lo está actualizado constantemente y está en españa que es una ventaja y nada vamos a jugar este juego que he hecho yo voy a dejarlo hay de momento más hace uno nuevo aquí y vamos a hacer nuestro personaje vamos a empezar rápido vamos a ver color este me vale sé que me vale el personaje así como está para jugar es que no los labios que se puede poner negros para que se vea se marque más pero ya está voy a jugar así el siguiente está cargando en el mundo hay muchas cosas tienes también fatiga tienes que bueno se puede cansar te puede intoxicar si comienza algo más de estado y cosas así vale el juego está bastante chulo y es lo que estáis viendo de momento salimos aquí siempre aparecemos aquí y tenemos a a este ser a este ser de luz que se llama tiuriki de de ofim vale y bueno te lo explico tú eres un de ofim está invocado vale te hay que comprar 5 desafíos al hacerlo habrá demostrado que estás listo para el mundo que te espera vale la trata de vale en las cinco estatuas sobrevivir en los lugares que te pueden ayudar y aparte te te dais unos portales para viajar rápido vale vas a poner muchas veces te estás diciendo vale en definitiva es eso bueno este estos son los portales bueno portales perdón las estatuas tenemos que completar los cinco desafíos tenemos este primero que dice coloca un antídoto de veneno coloca tortuga extracto de plaga unas gemas y aquí tejidos de algodón vale tenemos cinco desafíos que tenemos que completar aquí hay algo sé lo que es es una cruz bueno esta es una estatua del fénix vale hay como cinco luces aquí es el fénix vale detrás de mí no hay nada lo que estáis viendo esto que hay vale abajo a la izquierda tenemos el agua el hambre la vida y abajo de todo el amarillo es la resistencia si yo corro como veis pues baja y lo chulo que tiene esto que si va por allí va a esta velocidad pero si va por los caminos vas mucho más rápido vale para abajo tenemos inventarios y tenemos que hacer zoom es con el control derecho vale de todas formas y tenéis todas entradas de los controles que tiene él el juego para ese porque se puede jugar con mando pero recomiendas jugar con esto es abril ya medio limite va vale recto esto de todas las tareas igual esto es tan sencillo como que empiezas bueno aquí tenéis el mundo vamos a hacerlo grandecito para ese depósito que tenemos aquí empezamos siempre desde aquí parece ser y bueno a ver esto es muy sencillo tiene que hacer misiones y con esa admisión de base a desbloquear objetos que puedes construir tú vale te va enseñando según va haciendo misiones así de sencillo aquí tenemos herrería pesca y creo que alquimia y aquí tenemos poco todo esto de todas las vale vamos a empezar con esta que te enseña como lo más básico de acuerdo es la primera que te va a enseñar lo básico y se llama diana vale para aquí está invocado el de ofim vale está invocado a ti y tienes que completar las pruebas vale lo que está contando a mí me encanta porque mira tiene estos simbolito que es y que como que está confusa que tiene miedo lo que sea vale vale para que te va diciendo vale por madera piedra tienes que conseguir esto madera piedra hierba y ortigas tenemos más trucos vale pues ya está tú vas por aquí y tenemos que conseguir esos materiales como muy sencillo tú te acercas aquí mismo y empiezas a hacer así no compras y te pone el trébol y ya tiene semillas y tienes tréboles vale va a cogerlo todo usamos tabulador bueno tabulador perdón pulsas espacio he tabulado para abrir el inventario vale si puede ser la barra espaciadora el radio que veis ahí es lo que coge todo lo que coge vale papá no está ahí pulsando la es sin parar por lo hace así para esto son las ortigas vale la primera hora que estaba jugando pues he aprendido más o menos a jugar a lo que es lo básico y es esto este no sé quién carajo es voy a caminar un poco más muy bien por tú mismo a coger más o digas aquí te dice que puedas una pero vamos a coger más con la utilidad de más cositas ok vale vale esto vamos a dejarlo estas plantitas sirven para coger agua cuando llueve se llenan de agua y puedes beberla vale no puede beber agua de los ríos el agua de río está contaminada está sucia tiene que tratarla para poder bebértela ahí esto que su baila y esta plantita de aquí hay que poner y de piedra lo y esto que sale estas plantas te pueden dan piedras de para scriptar vale pues si no tienes un pico puesto como un recurso que te pueden dar a que más adelante podrás utilizar un pico y serán bajos que esto pero bueno de momento tenemos esto de aquí este coquet también de piedra vamos con unos cuantos ahí estaría a esta madera no se consigue la madera pues de los árboles y vamos a ir por aquí el mapa creo que siempre es el mismo vale no cambia no es procedura el mapa siempre es el mismo aunque el mapa es muy grande mira qué pedazo de mapa y mira aquí en nuestro mapa es enorme se ve que un mapa grande son islas vale una pequeña isla que lo tenemos todo entonces a mejor enemigos se te da tu casa comercio mascotas va a hablar de todo vale o animal salvaje vale es aquí bueno veis este tiene flores pero este son manzanos vale este té manzanas veis una manzanita y como no tenemos otra cosa pues vamos a hacer esto a mano a puñetazo limpio a ver persona que siempre es el mismo lo que puede cambiar es con lo de la piel los ojos es peinado y tal pero vamos que básicamente no hay nada más el personaje no tiene nada más vale ya tenemos todo lo que nos ha pedido vamos a volver y miras como corre weee te pones aquí y vas así y si quieres correr haces así eructo está guay y la musiquita cuando te acercas al asentamiento sería la música de fondo mientras está afuera no se oye nada es simplemente el ambiente para estos son los que os solicita y esto es lo que tú obtienes hilo de ortiga una hacha de piedra y un pico de piedra vale pues te acaban de edad acaba de aprender eso está enseñando a hacer eso ya que te dice que necesitas ahora pues mira recibes estas recetas pero tienes que hacer esto vale a te dice es bueno esto es que dice que voy a si vas a la gran isla que no vive su padre que hay una gran isla hay una gran ciudad dice que hay monstruos extraños devorando por la zona especialmente morra su nombre es más que suficiente para hacer que un malentaventuro se eche a temblar quien es morra el opuesto de teofin quizás es lo que te ha invocado si tu misión incluye a morra siento láctima por ti vale vale vamos a elaborar vale pues aquí te lo hice vale esto eh te que hacer una hoguera lo primero en la red de su vida es no morirse de hambre evidentemente te que hacer una hoguera te que cocinar fruta de gotas de lluvia esta es la gota de lluvia que la 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 planta y se la planta de hojas de lluvia se encuentra cerca y puede ver gotas de agua en su hoja en día lluvioso es increíble o sea esto se llena de agua y puedes beber porque el agua de la lluvia es limpia y también te dan estos frutos vale este tiene sus frutos pero no están maduros mira este es el mismo solo que tiene unas gafitas y tiene y tiene cositas vale es como un maestro le estaba diciendo las cosas una buena receta vale si colocas el fuego o sea el la antorcha la hoguera ahí solo puedes colocar o ollas o la forja o sea eso está hecho para que ahí coloques la olla o la forja lo que sea para cocinar o para farmear lo que sea que no puedes poner luego el yunque en otro lado o la forja o la olla en otro lado no no te hay que poner encima de esto y aparte necesitas leña o madera para hacerla funcionar vale perfecto gracias por el consejo bueno pues vamos a empezar con la hoguera vale la hoguera se hace bueno aquí tenemos la manzana y veis que está en verde escuadrado pues vale pues va digamos pudriéndose a medida que va pasando el tiempo se va quitando el verde y se va pudriendo la fruta o sea tiene un tiempo de duración hay métodos parece ser que que hace que no no se echa a perder vale como a lo mejor conservas y demás a lo mejor más adelante lo vamos a aprender pero vamos hay un comerciante que está más adelante de esto que tiene recetas que son para ponis o caballos que te podemos coger que es la montura de aquí y hay recetas que hace que pueda fabricar comida y no se echa a perder así que intuyo que también se puede hacer recetas para que esto no se echa a perder pero bueno de esta forma creo que tarda mucho en echarse a perder por un montón de días lo que necesitamos es esto de aquí necesitamos cuatro madera y otra más de piedra pues nada vamos por ello mira va esto necesitamos silo vamos a hacer una esta dos vamos a hacer una hacha vale y el hacha tiene duración vamos a ponerlo aquí y esto también te dice bueno pues daño para madera daño para piedra daño al enemigo y daño al enemigo blindado vale sin amadura con amadura y ya está y vamos a continuar vamos a ver si encontramos algún fruto vale este tiene fruto pues esto ya lo haces así y coge el fruto si te da alguna de estas siempre te da alguna semilla para que tú puedas plantarla vale para que puedas plantarla en tu huerto porque en el trailer de este juego se ve un huerto enorme lleno de máquinas lleno de cosas porque esto se centra en la agricultura vale como base el juego este me lo he comprado yo con rebaja pero también me lo he comprado en efectiva de agricultura vale que son justo los juegos que se centran mucho de agricultura vamos a ver vamos a coger aquí unas manzanitas que siempre viene bien como esas vale 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 voy a coger este por ejemplo ok también lo hago y no voy a salir tienes que replantarlos tú habrá mucho pero tendrás que replantarlos tenemos maderita y nos hace falta piedra ¿verdad? si no me equivoco vale aquí está esto evidentemente me hace falta más piedra y maderita vamos por allá para este no que está a punto de por aquí esto se puede romper esto sí no sé no vale vamos a irnos por aquí esto creo que da cristal así que creo que esta da a ver no es la mejor vale esto da cristal creo sí da cristal vale vamos a coger esto también punto de superveniente vale te explico tenemos unos puntitos que es la habilidad que es late vale esto estos son puntos de supervencia estos son de espalda 5 la espalda y todo es de arquero vale pues bien aquí tenemos los puntos nos podemos echarnos lo que son las habilidades vale tenemos esta que son 3 puntos vale aquí otros 3 puntos vale que te mojas la mitad de lento de lo normal aquí fuera de combate la energía se pierde la mitad de lento de lo normal vale aquí tenemos bueno hambre y tal punto de supervencia vale me hace falta piedra y aquí hay piedra esto es piedra a ver gráficamente es esto vale a mi personalmente a mi pixel art los juegos tipo pixel art de bajos polígono o huestos de bolsa me gustan o sea no me desagraron vale de hecho así no nos distraen de lo que es la mecánica del juego de hecho tiene un rollo a Stalzel vale ok este es un juego de agricultura no tiene supervivencia vale pero es de este estilo gráfico y está muy chulo además se agradece también que esté en español vale vale pues aquí estamos otra vez y estos son los ponis vale no te pueden montar pero sí que puedes comprar uno vale ok vamos a empezar a hacer otro campamento mismamente aquí vale no pasa nada vamos a hacer aquí el campamento no pasa luego si tenemos que desmontarlo donde lo montaremos esto simplemente es el digamos el tutorial hacemos la hoguera y la ponemos aquí y la colocamos donde nos haga el papu ahí por ejemplo vamos esto ponemos un uno de madera esto es como un reloj va haciendo así vale va dando la vuelta la varilla y es el tipo que dura la madera vale ahora tengo que coger esta fruta vale esto no es venir aquí y crastearlo no te hay que meterse dentro de tu menú y decir bueno pues yo quiero hacer esto cojo esto y hago ya lo tengo ahí está puedo aceptarme esto y aquí la tengo vale esto da 10 de agua y 2 de comida esto da 6 y 6 y 1 de vida y esto también da 1 de vida vale pues ya lo tengo aceptamos ya está y nos da refugio la receta es de refugio que es para poder guardarte bajo la lluvia y aquí dice me da el filtro ahora tenemos que hacer un filtro vale vale es agua limpia vale me da dos tarritos que es esto y lo coloco aquí para quien nos dice nos va a decir que solo te hay que acercarte al agua y llenar el estarro llenar el agua ok o sea te acercas aquí te haces así y llena los 3 de golpe vale ahora tienes que coger o sea te pones aquí veis debajo de mi bueno debajo de mi perdón debajo de mi está el inventario todo el inventario pero ahí a la derecha de la pantalla lo que es a la derecha tenéis el icono de que estoy al lado de una hoguera y también tengo eso que es que está mojado tu ropa está mojada ¿qué pasa con esto? que vas más lento hasta la ropa mojada vas más lento te mueves más despacio aparte que que si hace frío pues te va a congelar vale y no se seca porque está debajo de mi y no se va a secar ah mira aquí tenemos agua podemos hacer así y vemos agua vamos a ver vamos a comernos esto vale y vamos a hacer lo que han hecho un filtro para hacer el filtro necesitamos bueno un filtro no lo primero que necesitamos es hacer el refugio es importante hacer esto hacer refugio es aquí a ver si habéis seleccionado esto y queréis ver todas las recetas vos vais a hacer clic en donde sea y se ve todo ¿vale? imagínate que están viendo esto quiero ver más cosas haces así otro clic y se ve todo esto filtro aquí está o como este ya hacemos uno cogemos el filtro recuperaros vamos a ponerlo aquí aquí está el filtro ok ahora yo me acerco al filtro vamos a ponerlo incluso aquí bueno aquí esto está apagado lo hacemos así y veis nos salen los dos estamos cerca de dos objetos vamos a hacer dos recetas dos tipos de recetas en este caso es agua necesitamos carbón necesitamos carbón necesitamos uno de leña o de madera o pasará vamos a por la madera corremos velozmente vale vamos a coger este también de aquí pero de manzano o para mí mira deja la huella estar en el suelo ahí detalles detalles vale perfecto tenemos suficiente madera también tenemos que hacer un refugio vale me encuentro ah tengo frío vale tiene como frío vale vale tengo que esto que es efectos de enfermedad cuesta mucho esfuerzo luchar contra enfermedad el hambre y la sed subirán más rápido vale pues me he puesto enfermo pues nada ¿veis? ahora baja la edad me voy a hacer mucho más rápido no pasa nada vamos a hacer nuestro nuestro campamento nuestro campamento no primero esto ¿qué se hace con uno de leña? vale tengo que ponerme aquí ahí está vale vale dice de luchar vale las paredes a mele la valleta a distancia pero la valleta a distancia es la munición vale protección de hoja madera o piedra vale pero si la armadura pesa mucho te va a ralentizar vale la madera a piedra pesa mucho la madura entonces va más lento hay que traerle un trozo de carne y hacer también una antorcha vale ahí lo tenemos todo vale lo primero de todo que vamos a hacer va a ser coger bueno aquí tenemos esto que es lo que nos ha dado no lo tomamos y vamos a hacer el refugio me hace falta hierba vale vamos a coger un poquito de hierba entonces vale perfecto vamos a coger un poquito más de hierba tenemos agua vamos a coger esto hierba hierba vale ok vale aquí ok vamos a hacer aquí un refugio a lo rápido aquí está me falta uno no pasa nada aquí lo tengo vamos a doy un poquito no quiero dormir más pero no te vas a levantar todavía vale 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 que más podemos hacer por aquí eh tenemos arroz de agua vale vale creo que podemos crecer algo bueno tiene esto eh veamos esto vamos a hacerlo todo vale aquí tenemos la túnica que nos da 80 esto es el dinero que nos dan esto creo que es plata sí pero esto por ejemplo nos da movimiento impedido o sea tiene un 10% de lentitud pero si vamos tiene mucha masa madura mmm yo creo que podríamos hacerla de hierba que es lo que más esto hace falta uno de madera vale esto no se esta es roja o vale esto es de buscar un poquito de madera vale voy a coger esto lo voy a poner aquí aquí ok vale vale creo que puede hacer medio de la madura no por aquí a ver no creo que me vea la araña porque te puedan atacar vale vamos a coger esto de aquí ahí y ahí estos puntos de subvención muy bien o este es otro comerciante de momento vamos a irnos por aquí no nos interesa nos estamos en esto ahí vale vale ok creo que ya puedo si puedo hacerme esta o esta pero voy a hacerme la de hoja ahí estaría ya para ponerte la era aquí y bueno pues ahí estaría es básica pero es algo no está mal no está mal bien que más la antorcha por supuesto el cuchillo falta hilo no pasa nada hagamos hilo vale y esto tres este vale pues tenemos hierba realmente pero bueno vamos a hacerlo con el cuchillo a ver ponemos esto como arma y ponemos esto aquí esto va a llevar encendida o apagada en este caso vamos a llevar apagada no quiero dormir más ahí que está pasando el día más rápido y ahora amanece y nos vamos vale vamos para allá para comerse la comida con clic derecho vale ahí vas a seleccionar y haces clic derecho y te la comes vale haces así y te la vas comiendo coge el cuchillo que lo tengo aquí se hace clic con el botón centrar se te se queda recto se queda mirando bueno vamos a por una araña de estas como esta a ver lo que se come daño es la armadura eh ahora ya tenemos un trozo de carne esto de las misiones que tenga que hacer una misión para desbloquear plano y así puedas construir más cosas y puedas hacer más cosas están muy bien me gusta vale ahí tienes tejido hierba de pantano aprende a liar tejido así podrás usar hierba de plátano para curar las heridas plátano un momento curativo armadura de piedra vale aquí ya sería aquí te enseña esto y esto acá me lo quiere elucionada y ya te enseña poste de luz no te voy a iluminar este lugar un poco tan solo tienes que operar para destruirlas vale y no estás alucionada ah tendrás que buscarla pero ya está dado esto permite desmontar y recoger estructuras ya con esto podemos hacer cositas a ver esto es tela de ortiga y esto vale esto es como un telar me estás diciendo vale esto se va a romper dentro de poco también compro hago una hago otro y ya de momento nada más creo que ya tendríamos que hacer lo siguiente irnos aquí domino un poco para no tener fatiga y vamos a eso puedo romper demostrar estructuras ¿no? ah mira sí es que tienes que llevarlo una mano y hacer pan 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 nice ahí yo me lo quito y ya está vale tenemos que buscar las 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 estas pero yo creo que supongo que será cuestión de ir buscándolas por aquí pero realmente también lo que me interesa aquí está los comerciantes vamos a ver los comerciantes y ya lo veis también hombre manzanitas toma me las quedo la manzana siempre viene bien y eso ¿eh? esto el hecho pues ya he hecho como unas fuerecitas aquí y esto he hecho de dragón vale también me lo llevo para que se vira todo sirve para algo ¿qué te pasa aquí? conociendo a mercader de recetas ¿qué te pasa a tus orejas? muy rosero pregunta algo así creo que esa máquina es esa es una máquina de vapor la uso para viajar y compartir mi conocimiento mi familia está en el negocio de fabricación de fabricar semejantes máquinas ok ¿y qué te ves para mí? tiene de todo lo que son adornos es un huevo estos son planos recetas que te venden que vale esto que claro las monedas serán de bronce a lo mejor a lo mejor esto es bronce esto es plata y ya lo otro que es oro como hay como tres tipos de monedas oh vale este es el comerciante el mercader vale aquí puedes comprar aquí puedes vender lo que tú quieras algodón luciéndagas que no te puedo vender ninguna bueno podemos comprarlas ok que son cuatro luciéndagas podría comprarlas perfectamente ¿no? son ocho son ocho y son dieciséis monedas esto vale tanto hombre pues mira si yo te vendo esto y eso y de esto te vendo uno tengo tengo dieciséis moneditas y con esas dieciséis moneditas puedo decir dámelas todas no dame cuatro nada más por favor ahí está muy amable así empieza el comercio te terere a ver lo más ortodoxo sería buscarlas tú pero bueno ya que nos la ofrece y va de pues seguimos por aquí ahí ahí está este no sé quién parece un fantasma loco hola 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 a de iris cristal quiere que te tenga algo ¿cómo va eso? ¿cómo qué? ah mira aquí te enseña voy a hacer una tienda rosa mosquita refugio de la lluvia a ver y algo de agua me sirve resfriado vale ahora tengo que pagar a uno ok bueno de momento no me hace falta pero ahí salen más recetitas yo se voy a hacer más cositas por aquí se iba ¿por dónde? vale aquí vamos a ir por aquí yendo al norte el norte será este ¿no? bueno nosotros lo que me interesa ahora mismo es entonces yo puedo ahora hacer un refugio no tengo que hacer el test rosa mosquita sí pero ¿dónde he conseguido rosa mosquita? se tenga que poder conseguir algún lado eso sí ¿verdad? ¿me juega aquí? mira la derecha no lo sé vamos a seguir por aquí a ver confiere la ciudad supongo veis como esta flor de ciclas aquí vale está totalmente destrozada aquí podemos comprar los ponis vale con el icono del carajo indica velocidad y la dieta ok vale si se queda con la barra vacía que tiene hambre y no se moverá vale vale este come hierba manzanas vale este tiene mucha velocidad el último la he llegado por aquí mira otro y tú estas flores están vivas al menos sale lo del refugio para la lluvia que podemos hacer solo porque necesitamos la rosa mosquita si no no podemos hacerlo no sé la rosa mosquita te la dará esto estos son flores pero yo creo que esto aquí hay serpientes o cool levelers hombre el comerciante de plantitos hola porque se mira tengo una gran variedad he hecho un vistazo a ver pues si que hay si que hay semilla de pino semilla de manzano he hecho he hecho de dragón ortiga ortiga mágica semilla de pantano de remolacha de zanahoria de tomate de pepino de hierba de hierba de agodón miceno miceno de boletus miceno de agapita muscari plata de lluvia trebol mira rosa mosquita semilla de flor de iris de cristal y está en multicolor vale bastante bastante variedad de cosas vamos a esperar un poquito vale oh aquí es esta la rosa mosquita que puede ser pero como subo yo ahí y creo que a pesar que no salta a ver si tengo suerte y aquí algo para ¿qué es esto? las manzanas vale a ver si puedo subir por ahí de alguna forma hay un puente ahí hay un puente que quiere decir que para que se puede subir de alguna forma si hay puentes se tiene que poder subir de alguna forma ¿cómo? no lo sé demasiado mojado ya bueno que está cargada de metal agua o para azúcar a mí no hay una me llevo me llevo mira que hay más oh no se me entero loco oh ni tan mal A ver Vale, va a hacer falta Un poquito más de hierba Vale, ahora puedo hacerme otra No es la mejor del mundo Pero es una armadura O lo hago, se empieza Hace bastante daño, eh Mira, se ha comido la armadura Hmm Hay una cruz en el suelo Vale, vamos a hacer otra armadura Porque esta es sencilla Ah, mira, se ha cambiado De armas, se ha gastado una Y ha cogido otra Eso está bien Nadie debiera molestarles Ya, lo sé, lo sé Mejor no lo molestamos A ver Vamos a evitar el peligro Moviéndonos por aquí No creo que me maten Vale Ok Vale Pues por aquí nos vamos Vale Mira, hay un pueblo ahí Tampoco sea ya la ciudad Espefiero que hagan un núcleo urbano Esto que sea lo más sensato Lo más sensato, ¿no? Ajá Pues al menos no me va a pasar hambre Tengo manzanitas Oh Buenas Tela de agogón Tela de agogón Hostiga de carbón Vale Vale carbón te lo puedo hacer yo aquí no hay ninguna otra pues no parece que esto da la vuelta por aquí muy japonés todo, muy asiático agua no puede saltar hasta que seáis por aquí esta mujer vale vamos a poner la hoguera y todo aquí fuera hace lo que nos dice colocamos madera no pasa nada tengo aquí me quedé dado ah, vale, vale, vale tengo ortigas también, si espérate, ya que estoy ya que estoy voy a hacerlo todo hola ¿cuántas necesitas? ah, 5 de carbón pues, ah, por 3 ah, bueno que cada uno te dan 3 vale, vale, vale que veloz esta señora ¿no? ah, mira, aquí está ¿dónde está la señora? ¿dónde está la señora? ah, que estás ahí yo tengo todo ah, de ortigas vale, vale, vale ¿son ortigas? si, son ortigas aquí te caes la ortigas, seguro es cuestión de ponerle interés no encuentro ninguna no, son traboles no hay ortigas ¿qué me estás diciendo? ah, esto es un trevo vale no me sirve tengo que buscar ortigas ya, a ver a ver dónde la encuentro a ver, normalmente tienes que salir por todos los lados pero yo qué sé va a ser un recurso que tiene que ser fácil pero aquí más ahora mismo estoy en una llana llena de tréboles no hay ortigas por ningún lado hago en 10 no, no está se come a ver, vamos a buscar por aquí me cago en 10 no hay ortigas por ningún lado ahora que quieras ortigas no hay ortigas mira, por fin una oh, menos mal ya la tengo ya la tengo ahí está ahí está señora señora la ortiga ay ay vengo hasta cansado aquí estoy toma la ortiga tengo que hacer frío por supuesto vale tela de ortiga a mí a mí te enseña hacer esto necesitas algo más vale vale ya no enseñas a cultivar vale, vale, vale vale vale, loco y para hacer esto como era rosa mosqueta sí pero yo la tengo aquí ¿no? ah se puede obtener vale, vale pero es una rosa no rosa mosqueta ok ok, vale ah, pues este es de otro color no, bueno por este momento no podemos hacerlo vale lo que tú puedes hacer vale yo puedo empezar aquí a cultivar y a hacer las cosas que me de la gana no es así oh, mira ¿qué me dices tú? a veces se vienen dos tipos domesticadas y salvajes las semillas domesticadas son negras mientras que las salvajes son marrones las salvajes también tienen brotes algunos no en diferencia de las semillas vale para plantar ¿eh? para plantar salvajes tendrás que cavar un agujero con la pala y colocar la semilla o brote dentro para domésticas o chicadas el agujero debe ser agrado con un rectillo para que planten la semilla en el suelo agrado vale vale pues vamos a poner las cositas aquí vamos a dormir aquí vamos a poner refugio me voy a dormir un poquito vamos a levantarlo y lo vamos a dejar aquí voy a encender esto no tengo leña voy a encenderlo pero bueno da igual lo vamos a dejar aquí en la oscuridad total o no o no no tan tan oscuro toma 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 encendemos la land torture ajajaja aquí al lado de la de la fogata ya tendríamos que construir una casa ya pero no sé dónde aquí tenemos este podemos seguir buscando por aquí abajo es que mirad lo que he descubierto además esto es una isla vale creo que el mapa son como islas vale y podéis ir luego de un sitio a otro vale como puentes que te permite conectar una isla por ejemplo aquí en puente vale pero yo no sé cómo se sube por ahí a lo mejor se sube por ahí esta zona no lo sé bien pero bueno de momento podemos empezar a cultivar tenemos casi una zona así para empezar a cultivar hacer cositas por aquí comprar semillas y demás y bueno de momento lo vamos a dejar aquí con este subaiba que está bastante bien y bastante curioso bastante curioso vale así que nada lo dejamos si ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós dobymos